¿Cómo surge este nuevo disco? Bueno, nace en este mismo lugar, en esta casa en plena pandemia con un hombre, con una guitarra y un montón de discos apilados que hacía mucho tiempo que no escuchaba muchos cantantes que hacía mucho que no escuchaba y que fueron también un poco el motor de este nuevo disco así que nada, surge de esa manera escuchando muchísima música en casa estando muchísimo tiempo solo como la mayoría de las personas que padecieron la pandemia obviamente y nada, surge así de estar acá de ponerme a escribir y sin saber que podía llegar a terminar en un concepto de disco porque la idea era también empezar a alargar simples que lo hicimos y nada, empecé como a componer a componer, a componer, a componer y dije bueno acá hay mucha música hay mucha data para hacer un disco así que bueno de esa manera surge este nuevo álbum ¿A qué se debe el nombre de este nuevo material discográfico? Podríamos decir de la nada misma pero dentro de esa nada yo encontré cosas para ver para imaginármelas para escribirlas para sentirlas para verlas también ¿no es cierto? y surge también un poco de ahí de la nada misma que la nada no es algo feo sino que en esa nada uno puede ir llenando de a poquito ese vaso, ese frasco donde a veces no hay nada y en ese caso lo interpreté como algo que podía llegar a surgir dentro de mi cabeza o en mi cuerpo el cuerpo de alguien y y nada fue como algo así muy repentino que me vino así a la cabeza y decir es un buen título para poner al disco donde nada es para ver ¿Qué tiene distinto el Martín de hoy con los primeros discos? sobre el primer disco bastante diría si bien el primer disco Solista fue un disco donde yo culminaba de tocar con el proyecto que fue Soul que fue una banda que duró 10 años acá de la ciudad de Rosario y allí digamos me encontré con con casi nada de música y el primer disco era digamos bastantes reversiones de algunos artistas que a mí siempre me han gustado como Charlie García Fito Páez algunos locales como Coqui de Bernardi y tenía apenas creo que dos o tres canciones propias el primer disco bipolar lanzado en el año 2011 bueno en el transcurso de todo ese tiempo bueno vinieron más discos como atmósfera piscis huella y el mar de los que pueden soportar entonces en este disco es como que pude encontrar o que hay de distinto mejor dicho hay un montón de experiencia y pasó un montón de música y si bien me considero un músico bastante ecléctico podría decir que hoy ya es como que estoy un poco más firme como cantautor como intérprete como artista también creo que he crecido bastante muchísima gente me ha ayudado con todo esto de hecho no me quiero olvidar de nombrar a Gabriel Fiore que es mi productor desde el disco Atmósfera desde 2013 hasta el día de hoy que es con quien grabamos todos los discos y él me dio una mano impresionante diría en esto de crecer como músico y que los discos vayan sonando cada vez mejor y vayamos encontrando nuevos rumbos a la hora de hacer todos los discos que hemos hecho bueno soy Martín Capra y los invito este viernes 4 de noviembre a partir de las 22 horas en García Barri Rock Ovidos Lagos 30 voy a estar presentando mi último material discográfico titulado Donde nada es para ver acompañado de Colvens que también es una banda de la ciudad de Rosario que promete muchísimo así que bueno los esperamos viernes 4 de noviembre 22 horas en García Barri Rock saludo para todos y la ciudad de Rosario y la ciudad de Rosario y la ciudad de Rosario Gracias por ver el video